A todo lo que me has preguntado, te diría que sí. Te diría que sí porque sabe Leo y sabe su familia el afecto que les tenemos, que les tengo en este caso. He tenido y tengo esta espina clavada de que Leo no pudiese continuar en nuestro club. Creo que las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien. Y de lo que me has dicho, también sí. Tenemos contactos, por supuesto, con ellos. Rafa Juste, vicepresidente del FC Barcelona, ha sido el encargado de lanzar el bombazo del día. Habían rumores por parte de la prensa de un posible regreso de Messi. Y el propio vicepresidente ha confirmado que el interés por parte del Barça y principalmente el contacto con el jugador existe. Ya no es solo rumor de la prensa. Ahora se ha confirmado que el Barça está buscando la manera de fichar a Messi para el mes de junio que termina su contrato con el PSG y queda como agente libre. Escuchemos la pregunta del periodista y la intervención completa de Juste, donde deja claro que hay interés del club y existe contacto con el jugador para su regreso. Te voy a preguntar por otro 10, que ahora lleva el 30, y Juan París, que se llama Leo Messi. No me hagas la pregunta. Si te lo encontraras, ¿le pedirías que volviera? ¿Te gustaría que volviera? ¿Te gustaría verle en un Las Dens en el Barça? A todo lo que me has preguntado, te diría que sí. Te diría que sí porque, bueno, sabe Leo y sabe su familia el afecto que les tenemos, que les tengo en este caso. Participé en las negociaciones que, por desgracia, no condujeron a buen puerto, con lo cual siempre he tenido y tengo esta espina clavada de que Leo no pudiese continuar en nuestro club. Si estamos hablando de Masía, estamos hablando de fútbol base, estamos hablando de Leo, vino aquí con 12 años. Entonces, por supuesto que me encantaría que él volviese, lo digo a título personal, pero también creo que habría mucho aficionado que compartiría mis palabras, por lo que podría representar, no tan solo a nivel deportivo, a nivel social, a nivel económico, etcétera, etcétera, pero porque también creo que las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien, ¿no? Y de lo que me has dicho, también sí, sí. Tenemos contactos, por supuesto, con ellos. Con esto, la noticia de cómo pagaría el Barça su fichaje que hablamos hace unas semanas atrás, empieza a tener más sentido. Sería el mejor pagado del Barça dentro de lo que le permita a la masa salarial. El resto del salario se completaría con entradas del homenaje que el Barça le va a realizar. Eso seguro es estadio lleno y más de 2 millones de dinero. Tendría acceso a derechos de televisión de ese partido, venta de artículos y, por supuesto, beneficios de los patrocinadores que lleguen. En fin, el Barça está armando un rompecabezas completo para poder pagar el salario del 10 y gestionar definitivamente su regreso. Recordemos que ahora mismo Messi y la afición parisina no están en su mejor momento. En el último partido del PSG perdieron dos goles a cero contra el Rennes en casa. La afición silbó a Messi y el argentino no saludó a los aficionados y se fue directo al vestuario tras el pitido final. Por todo esto queda claro por qué Messi no ha firmado su renovación con el Paris Saint Germain. El conjunto parisino le ha ofrecido un año más de contrato y hasta el momento Messi no ha puesto su firma. Pues sé aquí la razón, sabemos que Barcelona es su casa y seguramente Messi agotará todas las posibilidades para hacer su regreso. Mientras tanto, tras el parón de selecciones, el argentino ha hecho su regreso con el Paris Saint Germain. Este viernes ya se lo vio entrenando con el PSG para el encuentro de liga que tienen este domingo contra el Lyon. ¡Gracias!